¿Qué es? Pues como sopa Tenemos tres años vendiendo en línea, así en realidad llevamos cuatro Bueno, pues ahorita llegando a casa les enseñamos algo de esto y probamos algunos Ah, cierto, y que traía dos mini ferreros Pues mis muy queridísimos amigos el día de hoy, este, realmente somos dulceros, ella es más dulcera, yo soy más chocolatero, ¿a te gustan que más los dulces o los chocolates somos? Amos Bueno, yo soy más chocolatero Y de pronto, pues sí, nos gusta comprar dulces de hecho, dulce, que se llama dulce Estás comprando incluso a domicilio, ¿no? Sí, me los trae una chica Bueno, pero ahora, pues aquí navegando y todo digo, estando un poquito de ociosos, encontramos un sitio que se nos antojó porque venden, ¿qué? Como, este, dulces distintos, ¿no? Entiendo yo que son importados Aparentemente son americanos son europeos Desde luego, pues hay que fortalecer la economía nacional, esto, digo, antes de que nos empiecen a decir que, ay, que son importados y eso sí pero finalmente los vende un mexicano esta es una tienda mexicana y nos vamos a dar una vueltecita para ver qué tal están aquí, están, pues aquí en la en la Ciudad de México en Vertis, ¿no? Ajá, en Vertis, sobre Vertis Sobre Vertis, entonces hay que darnos una vueltecita vamos a probarlos y, pues, a ver qué tal Vamos pues Bueno, pues ya llegamos aquí a ver qué tal, ¿no? O sea, pues ya estamos aquí al interior de esta tienda que realmente tiene productos de todo y se ven riquísimos y estamos pues con ¿Quién es el propietario, director? O sea, digo que soy el CEO El CEO El CEO de Candimania pero en realidad soy el propietario y, pues, como viste todo lo que manejamos es importación y nos encanta nos encanta poder tener todo este tipo de productos tan diferentes que no se encuentran la verdad, pues, en cualquier lado, ¿no? ¿Y qué tiempo tienen aquí? Aquí en tienda ya tenemos un año Ok Vamos a cumplirlo en diciembre pero tenemos tres años vendiendo en línea así en realidad llevamos cuatro cuatro años ya con el negocio Vemos que estás muy bien surtido ¿Qué tipo de producto realmente es el que encontramos aquí? Cereales, chocolates, galletas este, dulces, papas o sea, realmente de todo y conforme van saliendo los productos nuevos tratamos de tenerlos ya aquí en la tienda ¿Todo es importado? Todo, absolutamente todo ¿Es americano nada más? No, tenemos ciertas cosas europeas pero la mayoría es americana Ok Oye, y platícanos para que la gente que nos ve pues se dé una vuelta ¿Dónde están ubicados? ¿A qué hora abres? ¿Qué día? Claro que sí, mira estamos en Avenida Doctor José María Bertis en el 837 en la Colonia Narvarte abrimos de martes a sábado de 12 del día a 7 de la noche y los domingos de 12 del día a 6 y media ¿Qué transporte público te queda cerca de aquí? El Metro Etiopía o el Metrobús Doctor Bertis Oye, ¿y qué es lo que la gente más se lleva de aquí? Cereal El cereal es lo que más se vende De verdad me he dado cuenta que la gente ama los cereales Realmente es eso Eso y sinceramente papas y chocolates Oye, ¿cuándo es Halloween, Navidad tienes como de temporada? Claro que sí Ahorita ya está saliendo todo lo de Halloween Apenas está saliendo y comenzamos a traer las pocas cosas que salen y efectivamente en Navidad salen otras en primavera salen otras el 4 de julio que lo festejan allá salen muchísimas cosas también y siempre aquí vas a encontrar lo que haya de temporada Ay, pues realmente qué padre y te quiero felicitar digo, no faltará quien nos vaya a criticar que son productos gringos ya sabes que a la gente de pronto no le... A México le hacen falta emprendedores y qué bueno estás chavo qué bueno que estés emprendiendo y que te vaya bien digo, finalmente es producto importado pero esto también genera empleos Claro que sí aquí este... Bueno tengo a mis dos chicos que les decimos los candy amigos y este... Y bueno se supone que lo que queremos es que esto crezca más y pues como dices que más chavos trabajen con nosotros Oye aparte de estar tu tienda aquí física vimos también en tus redes sociales que también tienes como envío a domicilio Así es Mira, los envíos a domicilio dentro de Ciudad de México o Estado de México los trabajamos por medio de Uber o sea tú nos mandas un whats o un inbox o lo que quieras tomamos tu pedido te mandamos foto del producto que estás pidiendo te mandamos tu total y ya sea que tú puedas tú quieras mandar el Uber o nosotros lo cotizamos y lo estamos trabajando con un grupo de chavos que se dedican a eso y nosotros lo mandamos con ellos así garantizamos que tu producto va a llegar completo y sin problema alguno Me refiero a Estado de México en Naucalpan este... O sea, área conurbada Exactamente y también tenemos envíos a toda, a toda la república por medio de FedEx entonces tiene un costo de 200 pesos hasta 5 kilos O sea, que si yo vivo en el sur vivo en el sur porque en el norte pues no me conviene si vivo en Reynosa pues me atravieso a Macalé Claro, sí Pero a lo mejor si vivo en, pues no sé Oaxaca Veracruz Cancún todo eso la verdad es que es una buena opción y este puedes llevarte hasta 5 kilos que la verdad 5 kilos es bastante producto no es cualquier cosa y llegamos a todas partes o sea, donde ustedes nos digan ahí llegamos ¿Cómo te pueden encontrar? Tenemos Facebook el Facebook es Candy Maniac como lo dice el nombre y en Instagram estamos como Candy Maniac CDMX Perfecto de todas maneras por aquí les estoy dejando sus redes sociales oye pues muchas gracias por la entrevista padrísimo tu lugar y pues aquí estamos vamos a llevarnos algunos productos los vamos a probar desde luego y pues los invitamos ¿verdad? que se den su cuenta y a que entren a las redes y a que se lleven mucho exacto la verdad es que consideramos que vale la pena venir sobre todo venir porque es una experiencia diferente y si no pueden pues como sea los llevamos hasta la puerta de su casa y pues sí muchísimas gracias también por estar aquí y por darnos la oportunidad de que nos conozca más gente y pues que lo que te lleves te guste ¿vale? Perfecto vamos a probarlo muchas gracias y mucha suerte muchas gracias ¿qué es? pues como sopa y hay picantes se me antojan estos vamos a llevar también se me antojan estos nos vemos nos vemos muchas gracias gracias hasta luego muchas gracias gracias bueno pues ya salimos aquí como con una dotación pues esperemos que muy sabrosa de estos dulces mira no vi que tanto compraste ¿no? pero me imagino que sí fue algo ¿no? sí bueno pues ya ahorita llegando a casa les enseñamos algo de esto y probamos algunos no todos sino nos vamos a poner bien gordos ¿no? vamos a la casa y ya los abrimos bueno pues ya regresamos mis queridos amigos nos ven con otras ropas no es el mismo día pero una de las situaciones que tenemos aquí en casa es desinfectarlos ¿no? nos cambiamos de ropa nos bañamos obviamente ya todos los productos los desinfectamos pues esta nueva realidad así lo indica lo hemos ya comentado en otros capítulos por aquí les dejamos una tarjetita de de cómo desinfectamos todas las cosas en casa pero bueno pues ya traemos aquí todos los dulces ¿no? a ver ¿qué es lo que compramos? tú pláticanos un poquito un huevo huevo kinder pero dicen que la mitad es como la crema del huevo no es duro como el que conocemos aquí que se abre y tiene una sorpresa y este es de Minions a ver o sea este es como distinto ¿no? este es un huevo kinder pero no es como los que conocemos en México la tienda es un poco cara este costó 90 pesos el huevo es que es Jin que está ahí es que Jin da la tienda pero bueno otra cosa que nos llamó la atención es esto que se llama Slim Jim Slim Jim que los vimos en una película ¿pero tú te acuerdas el nombre de la película? no la vimos está en Netflix pero es de un chavo que es cuadrapléjico pero un chavo un adolescente y cumple como sueños de ir a a conocer al Thor más grande no recuerdo cómo se llama pero comen esto tal cual por eso los trajimos porque los recordamos de la película si tú te acuerdas del nombre de la película déjala aquí abajo en la caja de comentarios estos cuestan 40 cada uno 40 pesos cada uno también compramos refrescos a mí me llamó la atención esta que es una Fanta pero una Fanta de Strawberry ¿no? o sea que es una Fanta de Fresa Fanta de Strawberry y la tuya ¿qué es? Coca-Cola Naranja Vainilla Coca-Cola Naranja Vainilla compramos esos valen 50 cada uno ¿los refrescos? sí bueno 50 pesos cada refresco también compramos esta a mí se me antojaron que son Candy Pop Popcorn Twix que son pues palomitas de maíz pero de estos Twix que son estos chocolates que a mí lo personal me gusta mucho esta marca de chocolate Twix ¿no? a ti no bueno a ver a ver qué tal igual esas cuestan 50 50 pesos también tenemos ¿qué otra cosa? un brownie de Oreo brownie de Oreo este es de chocolate y este costó 90 90 pesos estos que son que son como este maruchan o algo así es un mac and cheese o sea macarrones con queso pero sabor cheto este es tradicional y este es Fleming Hot o sea este pica este es Fleming Hot este es tradicional y pues es una especie de así de maruchan que pues ya saben chagüita y todo ¿esto cuánto costaron? 60 cada uno y también compramos esto que pues es ranch es aderezo en polvo para palomitas sabor ranch popcorn seasoning o sea no sé si lo pronuncié bien un sazonador no lo pronuncié bien no sé este es un sazonador de palomitas ranch a veces y este pues es como bueno aquí tenemos en casa una máquina para hacer palomitas ahorita se las enseño pero así como que naturales y pues ya es para echarle ¿no? me imagino ok y también compramos estas que son este cuesta 50 ah este cuesta 50 que las ah el sazonador también tenemos unas eh Mind Cream Oreo que son este galletas Oreo pero de menta de crema de menta tamaño familiar ah sí y cuestan 160 son grandes estas cuestan 160 y chips a queen chips a queen pero esas son de candy blasts es el juego es que es un juego como candy crush algo así creo según yo no sé bueno si lo sabes también déjalo aquí o sea y entonces ¿por qué las compraste? se me antojaron ah bueno esas cuestan 180 pero igual son grandes o sea how many sides o sea tamaño familiar ok pues esto es lo que compramos realmente pudiera parecer caro pero es original o sea digo es diferente en total llegan sus cuentas hay casi una milanesa casi mil pesos esto pero bueno obviamente no es algo que compres diario ah mira esto es como a ver es como si fuera una nusita un duvalín porque lo despegas y en efecto tiene aquí esta parte a ver si quieres ay que bonito ah ok ahí es donde viene el juguete ah cierto y que traía dos mini ferreros ah ok o sea wow trae dos tiene una palita una palita yo creo que es al revés no se ve está super sabroso o sea el saborcito del chocolate combinado ya trago combinado con la crema da un sabor bien bien sabroso es que es el huevo o sea pero me supo como demasiado tiene una consistencia muy muy cremosita el ferreros es chiquito como lo vimos pues realmente sabe bastante rico ya bueno esto si se acaba rápido ¿cuánto costó dices? 90 nos acabamos de comer 90 pesos en 20 segundos pero digo si vale la pena realmente está muy rico no sabe un huevo o kinder de los que venden aquí en México pues sabe muy sabroso ahorita almamos el miñón ahí o mientras otra cosa quieres probar digo ahorita no sabrís todo obviamente porque es mucho pasamos a comer unos tacos entonces realmente venimos un poco llenos es un paloma tampoco no es para una película no no a petición popular vamos a abrir las candy pop popcorn twix son palomitas de maíz pues si saben pues si saben el chocolate o sea el chocolate realmente lo traen dentro a ver si se alcanza a ver ahí me voy a acercar un poquito la cámara ok ahí está enfocando más o menos la cámara y esta es una palomita de maíz pero en la parte de adentro aquí en la parte de adentro es donde viene el chocolate twix ok ese quieres abrirlo la verdad es que no nos podemos acordar de la película obviamente aquí se las voy a poner ahorita aquí abajo ahora les ponemos el cachito de la película porque ya saben que youtube bueno ahorita se está poniendo muy estricto con estas cuestiones de los derechos de autor pero ahí se veían ricos en la película se supone que a este cuarto no le gustan si te gustan como que estos se llevarían con una cerveza o sea si saben a como los pepperami los que es rojo y verde vamos a probar una galleta de estas oreo que son mine cream oreo que son galletas de menta son bastantitas estas si son galletas a mi personalmente no me hace muy feliz el chocolate con menta a dulce si pero bueno a ver que tal tan ricas y deja un sabor como fresquecito como sabroso está padre esto de la ore fácil que se puede volver a cerrar pues rico pues más o menos este una de esas chiles también unos chips chips ahoy son chips de chocolate de colores realmente ricas pues ya estas obviamente ahorita no las abrimos porque están pues están al tiempo o sea no están a temperatura yo creo que estas sabrían ricas frías que es otra al mío ah pues el mío así quedó miren está bonita la figurita está bien hecho está muy bien hecho a ti que fue lo que más te gustó las galletas las galletas faltó el brownie ah lo quieres abrir no no ya lo he dicho ok pues más o menos o sea para que se den una idea como les decíamos puede parecer costoso pero realmente los sabores valen la pena también venden muchos cereales ah también de Minions Lucky Charms azucaritas con más babiscos de 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 muertos de fresa integrales chirrios de sabores que obviamente aquí no hay más o menos cada caja está entre 150 180 no hay que pensar mucho quizá en la parte de si es caro o es barato sino en la parte de que vas a probar algo totalmente distinto que no vas a encontrar en la tiendita en el Seven en el Oxxo de aquí de México y como decían las abuelitas pues lo comido lo bailado y lo paseado pues nadie te lo quita así es que finalmente es una experiencia para tu paladar es una experiencia para ti pues ojalá que puedas acudir a esta tienda que puedas hacer tus pedidos si es que vives en la zona metropolitana de Ciudad de México ya sabes cómo si a ti te gustó esta experiencia pues dale like ¿no? a ti dices que lo que más te gustó fue las galletas las galletas a mí realmente sí me gustaron las palomitas y también me gustaron mucho las galletas pero esta cosa creo que me encantó y creo que a ti también porque no habías de comértela así que ahorita acabando de grabar me voy a comer el día y pues como cada semana mis muy queridos amigos si este capítulo les gustó les fue de utilidad les pido que me regalen un like una manita arriba desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento subimos otro video pues ahora sí nos acompañó Jean que tiene por ahí sus seguidores también nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento ella es González María Ruiz ella es Jean y yo soy Alfonso Vargas Torres y yo soy Alfonso